Revisión del libro Nadie Biomatrix, de Walter Graciano. Los humilladores de la humanidad. Por Arturo Garces. Neo ¿Cuál verdad? Morpeus, si te tomas la píldora azul, la historia acaba, despiertas en tu cama, y crees lo que tú quieras creer. Si te tomas la píldora roja, te enseño qué tan profundo es el agujero y te ofrezco la verdad. Nada más. Así, con el diálogo anterior entre Morpeus y Neo de una de las escenas del film Matrix comienza este revelador libro. El tema principal del libro de Graciano, Nadie Biomatrix, es hacer una aproximación, por cierto, de gran seriedad, detrás de una variada gama de hechos casi siempre violentos que esconden un esquema de dominio sutil, oculto a través de los factores centrales de poder, que encubren lo que ciertamente ha sucedido por pingüis beneficios que el autor no deja de señalar. En una explicación clara sobre quiénes son los Estados Unidos realmente, Walter Graciano nos advierte que la historia nos ha mentido. Según al modo de ver del escritor de este revelador libro. El autor zanja las razones del por qué, el cómo y la forma en que se entierra a cada enemigo en particular. Así que en un fragmento nos manifiesta lo siguiente, la prensa y la historia oficial hace una sepultura general de los hechos porque el nivel de disgusto que tendrían las masas populares sería muy superior al que ya de por sí provocan las duras condiciones en la que vive, y ello generaría un caldo de cultivo muy peligroso para la élite globalista. Es por eso que muchas grandes verdades históricas son conocidas sólo por un minúsculo grupo de especialistas o testigos directos de los hechos, mientras que las masas creen saber cómo es la realidad, cuando los medios y la historia oficial ofrecen un mundo de ilusiones. Es por eso que cabría pensar que lo que conocemos como realidad, a través de los medios, la prensa y la historia oficial no es otra cosa que una especie de alucinación colectiva. Acaece, no obstante, que en ocasiones el muerto resucita como bien aduce Graciano. Este libro resucita los sucesos mundiales más relevantes de los últimos 400 años, que se tenían por enterrados, entre los que se destacan el supuesto atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre de 2001, que el autor pone al descreimiento, arguyendo que hubo complicidad interna. Sospechando de la veracidad de la versión oficial, se interroga el autor, ¿por qué no se le hizo una autopsia a Osama Bin Laden? Entre otros hechos el libro explica cómo hubo una enorme sagacidad a la hora de mentir y manipular a las masas con los asesinatos de los jefes de Estado Lincoln y Kennedy. También se cuestiona el autor, que historia secreta se oculta tras la Revolución Rusa de 1917, al echar un vistazo a la Rusia soviética lo que corresponde es que puede resultar paradójico, en Pero lo cierto es que la Unión Soviética murió de la misma manera en que nació, debido a la traición. Aseveró el escritor. Entre otras revelaciones el libro trata la contaminación progresiva de estructuras como la Iglesia Católica, sobre cómo Benedicto XVI en realidad fue un agente de Bush, de su filosofía, con esto en mente al escritor corre el manto de la Iglesia, la cual, si estuviera muy cercana a las poblaciones bien podría constituirse en un poderoso factor antiglobalización. Para el autor quedó definido el apoyo que tuvo del Vaticano a Bush, por ser un antiabortista, en contraposición del candidato John Kerry, abierto pro-abortista. Resulta que el Vaticano no consideraba los actos más abominables de George W. Bush como las guerras de Afganistán e Irak, o su récord de condenas a muerte como gobernador de Texas, como actos reñidos en sí mismos con la moral de la Iglesia Católica, sin embargo si chocaba con el aborto. Descubriendo el velo de la Iglesia, hay otros aspectos que el autor esgrime, como lo fue el asesinato de Juan Pablo I y la impudicia de su sucesor Juan Pablo II al no molestarse ni en hacer una investigación seria e independiente de este hecho. A Juan Pablo I ni siquiera se le hizo una autopsia en Pero, ¿quién fue realmente Juan Pablo II? Trata de responder a esta cuestión el libro, poniendo de manifiesto que poco se sabe de cómo fue su comportamiento en su infancia y juventud, que a pesar de ser una figura tan importante para la modernidad, se sabe poco de estos periodos de su vida. ¿Qué pasó en la invasión en Irak? Nos cuenta el libro que lo cierto sobre esto fue que después de atacar los yanquis, mostrando pruebas falsas de armamento nuclear que nunca se encontró, una guerra desatada por el norte opulento que asesinó miles de vidas civiles y niños y mujeres incluidos, en una muestra de humillación a la humanidad nos presentaron sin ningún tipo de pudor la ejecución de Saddam Hussein repetidas, centenares de veces hasta el cansancio por la más media. ¿Cuál es la verdad de la independencia de los Estados Unidos? Los Estados Unidos nacieron como un ensayo, nos sugiere el libro, un experimento, exitoso por cierto, de las sociedades secretas que luego exportarían, con sus variantes, el modelo de democracia y libre empresa dependiente, claro está primero a Latinoamérica y luego al corazón mismo de Europa continental. ¿Qué organizaciones y sociedades secretas están detrás de los reales acontecimientos? ¿Cuál es su poder? ¿Quiénes las conforman? Pues hay quienes suelen señalar que lo narrado en el libro sobre las sociedades secretas tiene más de esotérico que de realidad, en pero quizá, como argumenta el autor, les baste con saber que el lema de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, era el lema de la masonería en Francia. Y más aún, no sólo de la masonería francesa, como una gran cantidad de material fotográfico de logias masónicas italianas lo demuestra, el lema había sido adoptado también por la masonería italiana como propio. A propósito de ello, cabe mencionar que los masones se llaman entre sí hermanos, de modo que la palabra fraternidad sería de su origen en el lema revolucionario francés. Es prudente advertir que para el autor la mayoría de los hechos que narra están dirigido e impregnado por sociedades secretas. Se entiende esto de mejor manera desde que se puede observar en el reverso del billete de un dólar el gran sello de los Estados Unidos y de las sociedades secretas. En el extremo izquierdo la extraña pirámide cuya cúpula está separada del resto por un símbolo esotérico, el ojo que todo lo ve y la inscripción Nobus Ordo Secularum una variante de la expresión Nuevo Orden Mundial, pero mucho más ambiciosa, Nuevo Orden de los Siglos. En el extremo derecho, el águila, un ave de rapiña, elegida exprofeso por haber sido el símbolo de otros imperios y su significado esotérico. Alguien podrá decir que el diseño del billete de un dólar corresponde recién a los años 30, cuando Franklin Roosevelt era presidente. Es cierto. Pero el gran sello de los Estados Unidos no. Es muchísimo más antiguo. Data casi del propio origen de lo que se denomina la primera nación libre, democrática y capitalista. ¿Cómo se creó la banca? ¿Quién fue en verdad Hitler? ¿Cuáles son los artilugios y artificios de la globalización? ¿Cuántos golpes de estado encubiertos hubo en realidad en los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo terminará la globalización? ¿Qué lobby ya está preparando el oligopolio petrolero internacional? Todas estas preguntas no quedan sin responder en el voluminoso libro. No dejan de estar a merced de una importancia alterna a las versiones oficiales de los grandes medios de prensa, esto a pesar de ser explicaciones algunas, a mi criterio, más acertadas que otras. Con respecto al mundo de hoy, dice con mucha razón el autor, que da toda la impresión de que ya ni siquiera se busca un ataque enemigo para justificar la guerra. Ahora, directamente se manufactura, se crea de la nada al enemigo, como casi seguro ocurrió con Al-Qaeda. Se trata de un enemigo sintético, artificial, fabricado internamente. Cuando un enemigo no existe debe ser manufacturado, tal como la élite lo ha hecho, con la ayuda de la CIA, al generar de la nada al enemigo. Lo que me interesó del libro es la visión reveladora que tiene Graciano sobre los acontecimientos, pues nos dice, que parece vivirse en medio de una especie de realidad manufacturada. Los medios de comunicación, y la televisación en vivo y en directo de casos como la caída de las Torres Gemelas no hacen más que acentuar la sensación de que hoy estamos viviendo en un mundo muy guionado de antemano. Al estilo de los filmes de Spielberg, o del cine de Hollywood, los yankees tienen un monólogo de guerra contra el mundo, en pero es por supuesto, que se trata de un guión con tantas fallas, que debe ser enmendado a cada rato, por lo que a la postre, muchos terminan dándose cuenta de la cruda realidad del enemigo es inventado como tal. A pesar de que en tales casos la historia, confiesa el libro, registra asesinatos a manos de supuestos locos sueltos, los rumores de otras versiones de los hechos no se publican. Ningún secreto se revela, en pero no es el caso de este libro que sí lo hace. Para finalizar cabe mencionar que la más media y la prensa oficializada son los que se han ocupado de echar por tierra lo narrado en el libro, a quienes el autor critica, por estar estos medios principalmente al servicio del oligopolio, los medios están para divertir y entretener, para hacer creer la posverdad, la media está organizada para enfatizar lo trivial, están para el sentimentalismo barato, es decir para la novelería, como se indicó están para dar al público lo necesario para tenerlo. Adormecido y anestesiado, los medios no están para informar la verdad de los hechos, no están para mostrar quiénes son los verdaderos peligros, no están para señalar los responsables de nuestras crisis y nuestras opciones, están es para hacer enojar a los que saben con cuál capricho y antojo se maneja la opinión pública. Le invitamos a seguirnos en nuestro canal de Youtube, El Mundo de Arturo Garcés, donde publicamos cantidades de libros completos sobre filosofía y letras, en formato de audio, también publico mis artículos de prensa, asimismo reseña de libros que voy leyendo, si todavía no lo has hecho síguenos también en Facebook.